Reporte 100 Fue el primer candidato de todos los partidos que acudió a registrarse ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado y bueno pues él está debidamente registrado desde hace ya una semana o más de una semana y bueno pues hasta este momento Morena no ha hecho ningún movimiento, ningún aviso de sustitución del candidato. Sin embargo hay que decir que los plazos electorales indican que apenas venció ayer el plazo para los registros y ahora el Instituto tendrá que emitir pues un fallo acerca de los aspirantes, de los candidatos para ver si cumplen con todos los requisitos. Una vez que eso suceda bueno pues cualquier partido tiene derecho a sustituir los candidatos que quiera pero bueno pues es solamente con la condición de que renuncie de manera voluntaria. Sí, es decir, Félix Salgado Mazzano tendría que renunciar a la candidatura, a la gubernatura de Guerrero y aunque en este nuevo proceso interno que ha lanzado Morena le gane otra persona. Así es, se dice que incluso Mario Delgado estuvo ayer en Acapulco para requerirle a Félix Salgado esta renuncia como requisito para poder participar en la encuesta, en la nueva encuesta. Porque bueno pues eso daría como más certeza a todos los demás participantes, sin embargo pues parece que no la consiguió. Félix Salgado está aferrado prácticamente a la candidatura de Morena y pues todo indica que sí será el abanderado de Morena. ¿Sí va a ser con todo y todo lo que ha pasado, con todo lo que se ha dicho, con toda la mala fama pública que se le ha adjudicado en las últimas semanas? No se ve, Juan Carlos, ningún elemento como para decir que vaya a haber una sustitución. Sí. Es decir, hasta este momento, incluso el día de hoy, estamos amaneciendo con una declaración muy fuerte del aspirante Luis Walton Aburto, que es, digamos, como el que habría quedado en segundo lugar en las encuestas, en las primeras encuestas. Él fue expresidente municipal de Acapulco, ex senador de la República, y él señala precisamente que no hay confianza, no hay certeza en ese segundo proceso, en esa reposición, pues simplemente por el hecho de que Félix Salgado no renunció y porque volvió a participar, volvió a ser considerado en la encuesta. Entonces, en realidad, pues todo parece un engaño para poder legitimar su candidato. Sí, ¿y por qué eso hizo Morena, Ricardo Castillo Díaz, periodista en el estado de Guerrero? ¿Por qué hizo esto Morena? ¿Por qué la Comisión de Honor y Justicia ordena reponer el proceso, pero no le quita los derechos políticos a Félix Salgado, con lo que lo deja posibilitado para participar en este segundo proceso, en esta segunda encuesta? ¿Por qué esta decisión tibia de la Comisión de Honor y Justicia? Lo que parece, Juan Carlos, claramente es que hay una, digamos, una dimensión muy fuerte en el interior de Morena, digamos la mayoría que dice que hay que quitar a Félix Salgado, entre ellos la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que medio hizo malabares para exculparlo y salvarlo de sus derechos, pero reponer el proceso. Una gran cantidad de mujeres que lo están impugnando, comenzando por la mismísima Secretaria General del SEMI, de Morena, Citlal y Hernández, pero, bueno, pues está siendo sostenido aparentemente por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha defendido un día sí y otro también a la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Sí, ahora, Ricardo Castillo Díaz, ¿hay alguna investigación abierta en este momento por abuso sexual, por acoso sexual contra Félix Salgado Macedonio de las autoridades locales de Guerrero? Sí, sí, sí hay una por lo menos. Sí. La Fiscalía General del Estado acaba de precisar, porque había muchas lagunas en ese sentido, acaba de precisar que está perfeccionando una de las denuncias, que se trata de una ex empleada de Félix Salgado Macedonio, que trabajó con él en un periódico, aquí en Guerrero, el periódico La Jornada Guerrero, del cual, bueno, Félix Salgado era el director, y la Fiscalía General del Estado ha dicho que está perfeccionando esta deriguación, aunque, bueno, hay un dato fundamental en este caso. Bueno, la denunciante, hasta este momento, está desaparecida. Sí. No se conoce, no se sabe de su paradero, de manera que, bueno, un poco por eso está detenida la averiguación, pero hay que decir que es la misma averiguación que fue detenida hace dos años, para que no fuera investigada. Sí, hay una persona que se llama Basilia Castañeda, quien denunció a Félix Salgado por el delito de violación, y subió un video a redes sociales diciendo que teme por su vida. ¿No es esta la misma persona que la denunció en el periódico? No, ese es otro caso, ese es el caso de la Fiscalía General de la República, y a su vez turnó a la Fiscalía Local de Guerrero, y en ese caso, Juan Carlos, se determinó que hubo prescripción del delito porque se cometió hace más de 20, 25 años. Sí. Entonces, bueno, pues esa es la dificultad que hubo en esa denuncia. Lo que ha dicho la víctima es que aún así pasen 50 años, el daño contra ella, pues fue cometido. Claro. Bueno, pues al final ha quedado en un estado muy grave de indefensión. Pero ese es otro caso. Félix Salgado tiene más denuncias que no necesariamente fueron presentadas ante las autoridades, sino que fueron ventiladas en distintos medios o en las redes sociales por mujeres que decidieron contar sus experiencias por no necesariamente violación, sino por acoso de parte de Félix Salgado cuando ocupaba alguna posición de poder, en algún caso cuando fue diputado federal, cuando fue presidente municipal de Acapulco, o cuando fue senador de la República. Ahora, Ricardo Castillo Díaz, ¿cuántas denuncias por acoso, por violación, tiene Félix Salgado ante instituciones de procuración de justicia que estén prescritas o no? ¿Cuántas, cuánto historial tiene de denuncias presentadas? ¿Y cuántas, cuántos casos se han visibilizado a partir de que busca la candidatura a la gobernatura de Guerrero? Únicamente hay un caso que ya, digamos, fue declarado que prescrito y otro que sigue vigente, que está abierta a la investigación y que se está perfeccionando, según ha dicho la Fiscalía. Es decir, son dos casos que se están ventilando ante las autoridades. Pero hay otros, por lo menos cinco casos de acoso que han sido denunciados ante los medios. Es decir, estamos hablando entre seis, por lo menos seis o siete casos de violación y también de acoso sexual. Ahora, Ricardo Castillo Díaz, si Félix Salgado Macedonio se confirma como candidato de la coalición de Morena y los aliados de Morena a la gubernatura de Guerrero, ¿va a ganar? Pues hay una alta posibilidad de que Morena gane en la gubernatura. En las encuestas aquí en Guerrero, bueno, pues, Morena hace, ¿qué te puedo decir, un mes? Tenía porcentajes de, incluso del 50 o menos, poco menos del 40%, aunque ahora se habla de que ya con Félix Salgado como candidato ha caído hasta el 30% de las preferencias electorales. Sin embargo, el candidato de la Alianza, el candidato del PRI y del PRD, que en este caso es el expresidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, no alcanza tanta puntuación y se habla de que todavía está 10 puntos abajo de Félix Salgado Macedonio. De manera que, bueno, aquellos 20 puntos que tenía Morena de ventaja en Guerrero se han caído a por lo menos 10 puntos de diferencia, pero esto sigue implicando una ventaja amplia para el candidato de Morena. Sí. ¿Qué significa cuando Félix Salgado Macedonio dice hay toro? O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, es que el apodo por el que ha sido conocido Félix Salgado Macedonio es el de Toro Sincerca. Sí. Félix Salgado Macedonio cuando saltó a la palestra política, bueno, pues le fue conocido como el diputado Costales, porque allá por 1988 llegó a la Cámara de Diputados Federal, entonces Colegio Electoral Nacional, y con unos costales de boletas quemadas, que llevaban votos a su favor y de Cuauhtémoc Cárdenas o Lórzano. A partir de ahí, por su bravura, por ser, digamos, por confrontar, por enfrentar a los presidentes de la República con pancartas, en los informes de Ernesto Zedillo, del propio Salinas, en fin, de presidentes de la República, se le conoció como el toro sin cerca, por esa, digamos, rebeldía que siempre manejaba, y ahora aquí la gente lo conoce como el toro, y bueno, pues por eso él juega un poco con ese símbolo, que además ha sido muy criticado en estos días, porque implica, pues, cierto machismo, alusión a alguna virilidad, etc. Sí. Ahora, finalmente, Ricardo Castillo Díaz, ¿cuál es la relación con López Obrador de Félix Salgado? ¿Por qué López Obrador lo defiende hasta la muerte? Es muy cercana, es muy cercana, se conocen desde, bueno, pues desde que el presidente López Obrador participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, también con Félix Salgado Macedonio, fue dirigente nacional del PRD cuando Félix Salgado fue candidato a gobernador, bueno, la segunda ocasión, en 1999, y bueno, pues han tejido una muy cercana relación, sin embargo, aquí en los círculos políticos de Guerrero lo que se dice, más allá de los chismes políticos que dicen que hasta son compadres, lo cual no está necesariamente confirmado, pero existe esa posibilidad, más allá de eso, lo que se comenta en realidad es que, bueno, pues es la circunstancia constante del presidente de la República de no querer mostrarse débil al dar marcha atrás a una decisión política como la que es la imposición de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Ricardo Castillo Díaz, a ver, ¿perdimos la comunicación, Ricardo? No, no, aquí estoy. Sí, 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 es que te dejamos escuchar unos segundos. Ricardo Castillo Díaz, te agradezco mucho tu participación y que nos ayudes a entender por lo que está pasando el Estado de Guerrero en estos momentos. Estamos en contacto, Ricardo, un abrazo. Un abrazo, gracias, Juan Carlos, saludos. Igualmente es el periodista, director de Cuadratín Guerrero, Ricardo Castillo Díaz. Reporte 100